Hoy me toca cerrar este Meetup, quiero agradecer principalmente empezando a Richard, que me dijo oye que chingón que quieras involucrarte más como programador. Hoy voy a hablar de mis experiencias, de mis primeros trabajos como programador, como quieras, para que lo agarren, la sufrí, la sufrí muchísimo, pero aquí estoy y me gustaría compartirles qué significa empezar como programador desde ser atención a clientes. Entonces un poquito de mí, soy venezolano, orgullosamente, justo hoy conocí otro venezolano, un compañero, compatriota que tiene un mes aquí, Joel, saludo, me siento orgulloso de que puedas estar aquí y que puedas escuchar esta plática y espero que esto te ayude. Soy un frontend developer junior con muchísimo interés en blockchain. Programo en el mejor framework del mundo, de verdad, el mundo, jQuery. No, mentira, mentira, mentira. No, 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 de angular. No sé si eso es mejor o peor, pero bueno, programo en angular. Me considero una persona sociable, la gente. La gente me dice que no puedo estar quieto un minuto de mi vida, no puedo estar parado aquí porque necesito ir para allá, hablar con la gente allá o para acá y pues nada, creo que eso significa ser sociable. No sé. Me considero un senior Google researcher porque siempre tengo que investigar algo, siempre tengo que saber algo. Así sea la cosa más tonta de este mundo, necesito saberlo. Como por ejemplo, sabían que la leche de hipopótamo es como rosa. O sea, what the heck. Bueno, bueno. Cosas que investigo. Un random fact de mí, le tengo miedo a los globos, es una fobia, se llama ligirofobia, le tengo miedo a los sonidos así de repentinos. Entonces si alguien grita o toca el claxon o lo que sea, un fuego artificial o lo que sea, yo soy el primero que va a saltar y se va a ocultar debajo de la mesa. No coloqué mis gustos. Me considero una persona amateur en Age of Empires. Justo acabo de conocer, acabo de reencontrarme con viejos amigos que también lo juegan y creo que a estas alturas sí les ganaría. O sea, no he jugado en más de un año, pero sí les ganan. No, mentira. Sí les ganan. Bueno, este es mi Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que sea. I'm freaking everywhere con ese arroba Rolando ESC. Bueno, enough about this. Vamos a hablar de cómo empezó todo esto. O sea, dije que empecé como customer service, pero realmente empieza un poquito más atrás. estuve en Colombia un año y estuve como docente de inglés. Llego aquí a México y empiezo un par de cuestiones. Lo primero es, recién había llegado al país. Pues nada, estuve en México. What the heck am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Luego estaba hablando de qué hacer con mi vida. Just what I said. No tenía muy claro en qué era bueno. Realmente solo sabía que podía hablar un bastante y decir cualquier tontería eventualmente. Principalmente estuve dentro de mi zona de confort. En este momento les estoy hablando que como era muy sociable, estuve dentro de lo que era customer service. ¿Por qué era lidiar con personas? Era hablar. Era platicar, entender cuáles eran sus problemas y ayudarles a entender que igual hay una solución. Que si bien hay problemas, hay soluciones. Y bueno, seguimos. ¿Qué ocurrió para que yo quisiera ser programador? Al mundo de las startups me gustan mucho esas ideas revolucionarias que dicen, vamos a cambiar el mundo. Me gusta la creencia de que queremos cambiar el mundo. Eso es algo que ojalá nunca se acabe. Realmente si quieren ser mejores personas creo que deberían estar en un startup, aunque sea dos meses. En serio. Las oportunidades que existían. Como programador tienes trabajo de aquí a Pekín, como decimos. Entonces, no importa que hagas, o sea, en qué tipo, en qué rama te especialices, siempre vas a conseguir trabajo. Así sea tal hacha, lo vas a conseguir. Un deseo de poder ayudar a mi país. Realmente soy, como les dije, soy venezolano. Mi país está sufriendo muchísimo en estos momentos. No quiero perdonar más en este tema, pero sí quiero decirles que independientemente de lo que pase, yo voy a ser una de las personas que esté apoyando a mi país y lo voy a estar reconstruyendo eventualmente. Con todo lo que aprendo en estos momentos, lo que aprendí y lo que aprenderé. Un deseo de superación. Siempre quiero ser mejor persona. Siempre quiero ayudar. Siempre quiero entender en qué puedo crecer. Y algo que justo me puse a pensar en estos últimos días es que todo esto tiene un inicio muy curioso y es que justo le estuve diciendo a una persona, oye, ¿sabes qué? Deberías programar. Sí, deberías programar. Tú que estudiaste social. No importa, programa. Te va a servir, 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 te va a servir. Y te va a servir. Y pues, lo hizo. Y esa persona es mi pareja. Entonces, ella me apoyó, o bueno, la apoyó a que hiciera las cosas. Pero no podía simplemente decirle, oye, ¿sabes qué? Deberías programar. Si yo programar, no. Entonces, le dije, programa, programa, te va a servir, te va a servir. ¡Te va a servir! Perdón. Sorry, not sorry. Ok, entonces, pues, ¿entré a ti programar, no? Digo, sí. Nope. Nope. ¿Se han jugado a Exploring Kittens? Se las regaló. Nope. ¿Qué me faltaba? Tenía una carencia de habilidades. Si bien tenía cierta lógica en programación, había habilidades que no tenía, habilidades que me faltaban, habilidades que necesitaba conocer, incluso que no sabía que existían, pero existían. Desconocimiento de un par. ¿Qué iba a programar? Por favor, ¿qué iba a programar? O sea, no tenía ni idea. Había aprendido C++ y ya, pero, en la universidad, pero, ni, sí, yo también me río de eso. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Como les digo, ¿qué quería programar? No iba a programar C++, no me gustaba. Y bueno, les digo, ¿qué fue lo que me ayudó? Porque estoy aquí queriendo programar, incluso apliqué una empresa, así como programador Javascript, y cometí la tontería de que, ah, bueno, Javascript, Javascript, ¿no? Sí, lol. Bueno. Esa empresa me rechazó, pero rotundamente, pero no del todo. Me dio una oportunidad de crecer. Esa empresa actualmente se llama Plata Cívica. Es una organización de datos. Entonces, tenían un fellowship a la que le dije a mi pareja, aplica, 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 te va a gustar, te va a gustar, te va a servir. Y yo, al final, me dijeron, oye, no sabes programar, pero igual te metes aquí. Bueno, voy. No era hora de trabajo. Era Customer Service, pero trabajaba de 2 de la tarde a 8 de la noche. Era ya, yo, el fellowship era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y tenía una hora en la que no iba a estar, pero al menos podía estar la mayor parte del tiempo. Entonces, eso fue un gran plus, estar trabajando como Customer Service, explicando todo este tipo de información y todo esto, en la mañana y en la tarde, pues. Entonces, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Bueno, CodePay. Esto fue una herramienta increíble que me ayudó muchísimo a aprender porque era algo que no podía instalar. Estaba en la internet, podía ver qué estaba haciendo con mi código y podía llegarle a personas como Guillermo, que está por allá atrás, y le decía, Guillermo, Guillermo, ¿cómo sirve el Ford? ¿Para qué sirve esa cosa? Y luego le llegaba a personas como Richard, le decía, oye, oye, es que estoy haciendo un proyecto, en esto, el fellowship que estoy haciendo, y no entiendo qué quiero hacer. Ok, y me dijo, esa me lo respondió conmigo, creo que te está devolviendo una promesa. Y yo, sí, estoy seguro. Luego el rato, yo le digo, what the heck, ¿qué onda es esto de una promesa? Ah, mira, no sé qué, pero bueno, igual que no le voy a decir que no. Luego seguí a algo que conocí en el fellowship, que se llama Freakwood Camp, que es una página para aprender a programar, principalmente front, pero es interesantísimo. Lo recomiendo a todas las personas que están aprendiendo, o que no, o que quieren reforzar, que entren ahí. Y quiero hacer ahorita, en este momento, una mención especial a mis compañeros de Freakwood Camp Venezuela, Freakwood Camp Caracas, que me han ayudado muchísimo en este crecimiento. Realmente no estaría aquí parado, sino en par de por ellos. Y confianza y perseverancia, realmente vas a sufrirla. Realmente, justo ahorita estaba hablando con Guillermo, de que recuerdo aquella noche en que mi jefe, en atención a clientes, yo estaba esmerado en trabajar, no necesariamente en esa empresa de customer service, sino más bien en programar, y me dice, Rolando, ¿qué estás haciendo? Yo, programando, programando, sí. ¿Y por qué? Porque tengo un proyecto que entregar. Ah, ¿con qué estás programando? Ya veo, ya se iba. Y se fue. Y luego dice, Guille, uh, te regañaron. Y yo, sí, pero ¿qué te digo? O sea, no, quería programar y lo estoy haciendo. Entonces, ahí va, ahí voy. Y pues nada, un poquito de confianza y perseverancia a veces se traduce a esto. Si ustedes lo conocen, se lo presento. Entonces, soy yo los primeros días de programación. Actualmente estoy trabajando con temas de blockchain, estoy trabajando con temas de bases de datos en otros países, estoy creciendo, fue una experiencia bastante dura. Y quiero decir, quiero recomendarles a las personas, ¿cómo pueden sobrevivir a su primer mes? Pues siempre tienen que tener un buen ánimo y disposición. Bueno, a veces me costaba tener ese buen ánimo porque realmente estaba estresado, pero a mal tiempo buena cara. Creo que es el mejor dicho que he escuchado hasta ahora. Y sí, a pesar de todo el estrés, hagan lo mejor de sí, den lo mejor de sí. Tengan esa disposición de querer aprender, sin importar qué. Reconocer tus fortalezas y debilidades. No soy bueno en todo, me faltan muchas cosas que aprender, soy un junior, pero estoy aquí, es lo importante, y quiero mejorar. Entonces, reconozcan. One step at a time. Creo que se la quito a Richard cuando le decía, es que quiero aprender, utilizar geolocalización, pero también me falta UX. Oye, ¿sabes qué? Y React, con Vue, al mismo tiempo. Dude, no, one step at a time. Ok, entonces, empecemos con lo principal. Lee, investiga, disfruta. Esto es un path en el que van a superar muchísimo de vez en cuando, y sobre todo por los clientes. Pero disfruten el camino. Creo que yo reconozco que siendo junior, estoy en mi mejor momento porque tengo unas ganas de aprender y siento que esto me va a servir muchísimo y que no importa lo que me digan, pues, nada. A seguir adelante. Meetups. Acuérdame a Meetups. Acuérdame a Meetups. Conozcan gente nueva. Conózcanse. Este es mi tercer Meetup en Evenloop. Recuerdo que Richard, cuando empecé, trabajábamos juntos, por cierto. Estábamos en la tarde, me decía, oye, voy a hacer el Meetup, ver así. Y yo decía, no, es que estoy trabajando. Estoy trabajando, estoy trabajando. Y durante todo ese tiempo que estoy trabajando, nunca fui. Y fue este año que dije, no, ¿sabes qué? Fue, ten. Ok, voy. Ya. Y ha sido lo mejor que he tenido hasta ahora. Ask around, ask everywhere. Pregunten, no tengan miedo de preguntar. Preguntando, ya me siento como, al menos conocedor de lo que es una blockchain. Antes no sabía. Hace dos meses no tenía ni idea de que era una blockchain. Hoy día, me estoy imaginando 15 ideas de cómo revolucionar la vida en un blockchain. Y creo que sí puede funcionar. Alguien me dijo que no funcionaría, pero no, yo sí creo que sí. Nunca dejen que un mal día valga más que todo el esfuerzo. Ustedes se esfuerzan, ustedes aprenden, ustedes crecen, investigan, hacen lo que sea por sacar al trabajo. Nunca dejen que si alguien les dice que están haciendo las cosas mal, los desanime y quieran renunciar a eso. Es importantísimo que sigan, que se esfuercen y que reconozcan que han hecho más que solo ese comentario. Y bueno, dando últimos, ¿qué herramientas pueden ayudar? Yo uso Trello. Personalmente me gusta trabajar con tareas, me gusta saber exactamente qué cosas tengo que hacer. Las voy desglosando, checklists, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a probablemente hacer esto, igual lo pueden googlear. Pomelo. Utilizo algo que se llama Pomodoro, una técnica de Pomodoro, es técnica de 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25, 5 de descanso, y así. Luego combino con Trello, es una aplicación que se llama Pomelo. Entonces, puedo saber exactamente las tareas que estoy haciendo y al mismo tiempo puedo tener sesiones de productividad y puedo ir diciendo exactamente, oye, ¿sabes qué? puedo resolver esto, 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 lo otro, y así Copen, Sandbox, esas herramientas que están en internet son gratuitas, no necesitas instalarlo, nada más necesitan internet, una computadora, van ahí y se ponen a codear, lo que sea Gitter es una herramienta de comunicación mensajería, la he utilizado bastante para comunicarme con gente de Angular, porque al parecer somos como tres personas, el creador y un loco y yo entonces ahí podemos hablar y cualquier repositorio, lo que sea, está ahí si no, usan Discord, por ejemplo, en Vue Stack Overflow, por favor si no lo conocen, úsenlo comunidad de programación event loop, event loop esto me ha ayudado muchísimo a entender exactamente ciertas cosas de mí y ciertas cosas que necesito mejorar y si aún no conoces o quieres mejorar, quieres reforzarte en reforzar lo que has aprendido voy con FreeCutCamp realmente es muy, muy bueno y te das certificaciones que igual te pueden servir por el día de mañana, conozco mucha gente que ha crecido con esto y por último, mi favorito es Code Wars porque ahí puedes trabajar con lo que se llaman catas, son ejercicios de lo que sea va desde el nivel 8, que es lo más bajo al nivel 1, que nunca he llegado ahí nunca he visto algo así, pero bueno donde haces cosas increíbles y cada momento va empezando a subir la intensidad y te vuelve adicto a solucionar problemas bueno por ay, ay unas últimas palabras para mí me gusta escuchar ideas me gusta escuchar a las personas hablar de creaciones, de innovación, de startups si tienes alguna idea y quieres hablar de front bueno, hablemos lo disfruto muchísimo, de verdad por último, muchísimas gracias por estar aquí y compartir este tema conmigo gracias una pregunta solo tenemos tiempo para una o dos Richard ¿cómo conseguiste tu primer trabajo y tu segundo trabajo? ¿cómo conseguiste mi primer trabajo y mi segundo trabajo? mi primer trabajo fue aplicando a algo de constructora de programación tenía que hacer un código preferiblemente en Vue me dijeron eso y yo pues sí, sí, sí lo hago y luego ¿cómo usar? y estuve ahí una semana sufriéndolo pero sí conseguí ese o sea, sí hice el código a medias ahí y me dijeron oye, ¿sabes qué? vimos que lo estabas usando estabas haciendo tutoriales y todo eso y yo, no, 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 no no hay tanto ahí tienen pero sí, me dijeron pues sí, se nota que te falta pero queremos contratarte porque tienes muchas ganas no estuve mucho tiempo ahí estuve como un mes, algo así me faltaba experiencia pero bueno el segundo fue en una constructora política querían hacer un cambio revolucionario de dar seguimiento a las dar seguimiento a las elecciones en México y pues estuve participando ahí utilicé Angular principalmente y me pudo ayudar me ayudó muchísimo primero a entender exactamente muchas cosas que me estaban faltando de Angular y muchas cosas que pasaban en el alrededor del país ok, muchísimas gracias démosle un aplauso a Orlando por favor bueno y todo pues justamente como todo en la vida sí